Bueno, ¿cuál es la función de bomberos en esta emergencia, aquí en este puesto? Bueno, la función de bomberos en esta emergencia nos convocó el municipio y nos pidieron si le podíamos dar una mano con la descontaminación de los vehículos que ingresan hacia la localidad. Ahora, bueno, pusimos a disposición algunos elementos que tenemos nosotros y se está haciendo la descontaminación de los vehículos que ingresan. Al principio se hacía de todos los vehículos, ya sean de la misma localidad que salían temprano y volvían a ingresar y que iban acá cerca, por ejemplo, la gente de la zona rural. Y bueno, después hablando con la gente de tránsito, de un acuerdo que únicamente se va a hacer la descontaminación a los vehículos que vienen de la zona de resistencia o de otras provincias, o de otras localidades que vengan. Lo que sean, todos los que sean ciudadanos de Quitilipi que entran, que van acá cerca, no se le va a hacer. Uno por el tema de la logística, en tema de lo que es la hidrolavadora que ocupamos, que por ahí, al ver mucho flujo de auto, se recalienta y no se puede utilizar. Se tiene que parar media hora, más o menos 30 minutos, para poder que tome otra vez, arranque otra vez el motor de la máquina para que no pase, que por ahí venga un vehículo de otra resistencia a otra provincia y no podamos hacer la descontaminación. Pero ese es el trabajo de bomberos que estamos haciendo nosotros. Hace tres días, cuatro días que estamos trabajando, en turno de la mañana, a partir de las seis de la mañana, hasta la hora de cierre, cuatro bomberos por la mañana y cuatro bomberos por la tarde, o tres y tres, depende del personal, como esté el personal de bomberos el día que le toque. ¿Qué se utiliza para la descontaminación? Lo que nosotros utilizamos es agua y cloro, le diluimos cloro, cloro que nos cedió la empresa Zameb, es para la descontaminación, se le tira en las partes de donde, en la puerta, digamos, en la manija de las puertas, en donde pisa la persona que va dentro, del lado afuera, para subir, y esos son los sectores donde se hace la descontaminación. O si tienen algún lugar donde puede ser, decirlo, aluminio, esas cosas, o acero inoxidable, que es donde por ahí, dicen las recomendaciones, es donde más dura la bacteria. Con respecto a los camiones y vehículos de afuera, ¿el tratamiento es el mismo? El tratamiento es el mismo, de todos los costados, de los costados de los camiones, de las camionetas, pero que vienen de afuera, que no son de la localidad, por decirlo así. ¿Aproximadamente qué cantidad de vehículos, si es que está registrado, que tuvieron que operar los bomberos para hacer este trabajo? Yo tengo el conocimiento del, antes de ayer, que estuve yo en el turno de la tarde, en todo el día, entre entrada y salida, hubo un flujo de 1.300 vehículos. Que en su totalidad, a los 1.300 se le hizo la descontaminación, porque en ese momento se le hacía a todo lo que entraban, digamos, a todo lo que entraban, que eran, cuando salen no se le hace la descontaminación, únicamente cuando ingresan a la localidad. Así que, pero se le hizo a los 1.300 vehículos en ese día. Nos decían que cuando, por ejemplo, llueve, no se hace porque no tiene fin eso. ¿Cómo es el tema? Cuando se larga la lluvia, cuando estuvo muy fuerte la lluvia, no se hace. Como, bueno, se escucha por ahí, o se ve en los videos, o los doctores mandan, o los que tienen conocimiento de lo que es el virus de este, dicen que es un virus muy pesado. En los vehículos puede ser como no puede ser que se traslade el virus. Así que cuando hay mucho, cuando llueve, como pasó ayer, por ejemplo, no se hace la descontaminación, se deja pasar, siempre y cuando sea vehículos de la localidad. Ahora, si vemos que es un vehículo de resistencia, que por ahí es uno de los focos más, que está más potente en la provincia, lo mismo se le va a hacer la descontaminación. Pero eso queda a criterio del personal de tránsito que está tomando los datos al ingreso de la localidad. ¿Cuál sería la recomendación para la gente que ingresa, que sale y a la comunidad en general? Bueno, la recomendación que yo le daría es, primero y principal, que traten de no moverse mucho. Es la recomendación, que salgan lo justo y necesario de la localidad. Es porque también por ahí, estando acá parado, uno ve que hay personas que salen dos o tres veces al día, que traten de hacerlo todo de una sola vez y tienen que salir. ¿Por qué? Porque lo que hacen es retrasar por ahí el trabajo de la gente que está de tránsito, que es la que más fuerte está trabajando, que ellos están las 24 horas acá. Eso, y lo que las recomendaciones es como da todo, que es lavarse las manos, que traten de tener una botelita de alcohol en gel o alcohol diluido con agua, como hacen todos, y tirar el producto en sus manos, con un paño, rociar y pasar por el volante, por el torpedo, en las manijas de los vehículos. Lo mismo que en la casa, hacer lo mismo, regar los picaportes, la manija de la ventana, todo lo que uno por ahí tiene contacto frecuentemente, para tratar de evitar lo que es el contagio del virus este. Bueno, muchas gracias. No, de nada.